La Diputación de Valladolid Es la empresa encargada de gestionar y promocionar el turismo en la provincia de Valladolid Como sabrán, contamos con ocho centros que son el canal Es como un río humano que ha influido a lo largo de 200 años en el paisaje natural de Castilla Y además se trata de una de las más ambiciosas obras de ingeniería hidráulica del país Ya que pretendía suprimir el aislamiento físico y económico de algunas comarcas de la entonces Castilla la Vieja y el Reino de León La industria y el canal lo encontramos en las orillas de la Garcena de Medina de Aguero Seco La industria y el reino de Aguero Seco ¡Suscríbete!